Amigas, amigos del puerto de Veracruz, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar de nuevo en este histórico puerto de Veracruz. Estamos desde ayer llevando a cabo evaluaciones de los programas de bienestar. Aquí en el puerto nos informaron del avance del programa dirigido a los adultos mayores, la pensión, adultos mayores y también la pensión a niñas, niños con discapacidad y el apoyo que se entrega para niñas, niños que están en estancias infantiles mientras trabajan sus padres, sus madres. Pero se trata de tres programas de muchos otros que se están aplicando en el país desde hace cerca de dos años. programas que nunca se habían llevado a la práctica, nunca se habían realizado en el país, nunca se habían destinado tantos recursos, tanto presupuesto para apoyar a los más pobres, a los más necesitados de México. Y aquí, en Veracruz, puede constatarse en este estado de Veracruz. Este es el informe que me entregan las distintas instituciones que manejan los programas de bienestar. Ahora, estamos hablando de que en el caso de Veracruz se están beneficiando mil, corrijo, un millón ochocientas treinta y ocho mil novecientas noventa y tres personas. Un millón ochocientos treinta y ocho mil novecientos noventa y tres beneficiarios. En Veracruz se tiene una población de alrededor de ocho millones quinientos mil habitantes. Y, según el censo, hay dos millones doscientas cincuenta y un mil doscientas cincuenta y un mil doscientas diecisiete viviendas. Y, repito, hay un millón ochocientos treinta y ocho mil novecientos noventa y tres beneficiarios. ¿Por qué doy esta cifra, este dato? Porque en Veracruz el sesenta por ciento de los hogares, de las familias, está recibiendo cuando menos un apoyo de un programa de bienestar. Y, para llegar al propósito de que sea cuando menos el setenta por ciento de los hogares, ya vamos avanzando. he dicho que primero los de abajo, primero los pobres, en la pirámide poblacional que tiene una base amplia donde está la mayoría de la población que vive en la pobreza hasta la clase media media es como el setenta por ciento de la población del país. Y el treinta por ciento restante es de la clase media hacia arriba. no vamos a excluir a nadie. Se atiende de manera directa al setenta por ciento de abajo hacia arriba. Pero también se contemplan beneficios para el treinta por ciento de los de arriba, los que tienen más ingresos, los que tienen más posibilidades económicas. Lo prioritario es que abajo haya bienestar. La justicia es dar más a quien tiene menos. Esa es la filosofía que se aplica. Y esto nos ha ayudado mucho, esta concepción. Nos ha ayudado mucho a enfrentar la pandemia y nos va a ayudar y ya se está constatando a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Es la mejor fórmula. Si atendemos a la gente necesitada, si hay oportunidades, hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la fórmula que estamos aplicando. en el caso de la pandemia, como aquí lo mencionó Arianna Montiel, subsecretaria de Bienestar, se adelantó el apoyo a los adultos mayores y a niñas, a niños con discapacidad. En el caso de los adultos mayores, desde marzo se les empezó a adelantar su pensión para que se refugiaran en sus casas y los cuidáramos a los adultos mayores, a los ancianos respetables. Esto nos ayudó mucho porque nuestra familia en Veracruz, en cualquier parte del país, es muy fraterna, muy solidaria. En efecto, la institución más importante de seguridad social que tenemos en México es la familia. Por eso tenemos que conservar la integración de las familias, que no se desintegren las familias. Bueno, al adelantar la pensión, ya los adultos mayores pudieron estar en sus casas con sus familiares, fueron cuidados y sufrieron menos por la pandemia. En otros países fue muy lamentable porque no tienen la tradición cultural y la tradición de fraternidad, de afecto, de cariño hacia los mayores y prevalece la costumbre de dejar a los adultos mayores en asilos de ancianos. En países europeos muchos adultos mayores murieron en asilos afectados por el COVID. Nosotros tenemos muy pocos asilos de ancianos en comparación con países europeos y con otros países del mundo porque nosotros no queremos que vayan nuestros mayores a los asilos, queremos que estén siempre en casa con la familia. esto fue importante para enfrentar los estragos de la pandemia y también con los programas sociales, lo dije ayer en Jalapa, logramos aminorar los efectos económicos, sociales de la pandemia porque la gente tuvo apoyo, se les entregaron, decía yo por adelantado, sus recursos, todo esto se complementó con el hecho de que no se nos cayó el sector agropecuario, el campo no dejó de producir, se afectó mucho el sector de servicio, el sector terciario, se afectó mucho el sector industrial, pero el sector primario, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, no fue afectada, en términos de producción, se produjo prácticamente lo mismo y se exportó al extranjero lo mismo, no cayó la economía del sector agropecuario, y esto se tradujo en que no han faltado los alimentos y por eso no ha habido carestía, no tenemos inflaciones altas, la inflación promedio es del 4% anual, porque hay alimentos y también tenemos capacidad de consumo, con los apoyos que se están entregando de abajo hacia arriba, más algo que fue muy afortunado, el que nuestros paisanos siguieran enviando remesas a sus familiares, los que trabajan en Estados Unidos, muchos veracruzanos y de todo el país se han portado a la altura de las circunstancias, los expertos estaban pronosticando de que se iban a caer las remesas, porque en Estados Unidos también están siendo afectados por la pandemia, se equivocaron los pronósticos, porque en vez de caerse aumentaron las remesas, hasta ayer calculamos que hay un incremento en las remesas en lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México del 12% en comparación con el año pasado y este año va a haber un récord en cuanto a ingreso de remesas, se van a recibir alrededor de 40 mil millones de dólares, mes con mes llegan de 3 mil 500 a 3 mil 800 millones de dólares al país en remesas, a 10 millones de familias, esto ha apoyado mucho ahora que se necesita y se lo vamos a agradecer siempre a nuestros paisanos, miren la paradoja, los que se han tenido que ir a buscarse la vida por falta de oportunidades en nuestro país, ahora son los que nos están salvando en lo económico, los que más nos están apoyando, esas remesas significan la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, por eso decía yo también ayer en Jalapa de que no se cayeron las ventas de los comercios, ponía yo de ejemplo el caso de Chedraui, pero lo mismo se puede decir de Soriana, de Walmart y también de los pequeños comercios, porque no dejó de haber recursos para lo indispensable y ya hablo en pasado porque estamos saliendo, porque como lo pronosticamos fue una V, caímos, tocamos fondo y ya vamos hacia arriba, ayer di también en Jalapa el dato que en agosto y septiembre ya se han recuperado 200.000 empleos en el país, de casi un millón que perdimos por la pandemia, ya llevamos recuperados 200.000 y yo espero que se siga recuperando la economía de México en beneficio de todos. Quiero comentarles de que aquí en Veracruz, en este importante estado de Veracruz, hay 1.123 jóvenes que esto es en el municipio, pero voy a dar el informe del estado, en el municipio de Veracruz, 1.123 jóvenes están contratados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero en todo el estado 55.629 jóvenes, 55.629 jóvenes que se están capacitando, están trabajando como aprendices y se les paga un salario mínimo para que se vayan formando y que no sean enganchados por la delincuencia. También aquí en Veracruz y esto me da mucho gusto, hay casi 30.000 jóvenes universitarios becados, 29.911, casi 30.000 que reciben que reciben cada mes 2.400 pesos, esa es la beca para que terminen en la universidad o en escuelas de nivel superior. Aquí en Veracruz todos los estudiantes de nivel medio superior, los que estudian en bachiller que son 262.539 tienen su beca, 262.539. Aquí también los que estudian primaria y secundaria, 302.445 alumnos de familias pobres tienen su beca, aquí en Veracruz estamos construyendo, se están poniendo a funcionar ocho universidades públicas en las distintas regiones del Estado, universidades públicas gratuitas para que no se rechazan a los jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucedía antes es que no se invertía en educación y no había cupo y por eso aunque pasaran el examen los rechazaban. aquí en Veracruz y este es un programa muy importante 6.145 escuelas de educación básica 6.145 escuelas están recibiendo de manera directa sus presupuestos para el mantenimiento de planteles escolares, ya no pasa el presupuesto por las dependencias federales, estatales, municipales, llega directo desde la tesorería de la federación llega la orden de pago a cada sociedad de padres de familia y ellos deciden qué van a hacer con el presupuesto que les corresponde. también como lo mencionó Arianna aquí en Veracruz 663.303 adultos mayores tienen pensión 663.303 adultos mayores este es un programa universal es decir es para todos después de los 68 años ya se tiene el derecho en el caso de comunidades indígenas o comunidades afromexicanas es a partir de los 65 años porque a ellos desde antes porque ellos lo necesitan más ya ya lo dije y lo repito no puede haber trato igual entre desiguales hay que darle más al que tiene menos también aquí como lo mencionó Arianna 73.087 niñas y niños con discapacidad de familias pobres tienen igual que los adultos mayores una pensión aquí 5.072 niñas y niños tienen también becas para estar en estancias infantiles aquí acabamos de entregar en Veracruz que es un estado con mucho potencial pesquero desde hace siglos se dedica la gente a la pesca baste poner como ejemplo a los alvaradeños que tienen campamentos de pesca en toda la costa del Golfo por eso de manera directa se acaban de entregar hace dos meses se terminó de entregar apoyos a 25.320 pescadores de Veracruz de manera directa es ya sin intermediarios nada de que soy de la organización campesina Emiliano Zapata o soy de la organización popular Heriberto O'Jara o soy de la unión de pescadores de Antón Lizardo y dame a mí el dinero primo hermano y yo lo voy a entregar a la gente eso ya se acabó ya no hay intermediarios ahora todo es directo con una tarjeta porque antes se entregaba a las organizaciones sociales a las organizaciones de la llamada sociedad civil a las organizaciones no gubernamentales y no llegaba el apoyo abajo o llegaba incompleto con piquete de ojo ya eso ya se eliminó ahora es directo también aquí en Veracruz 198 mil 264 campesinos pequeños propietarios ejidatarios están recibiendo apoyos de manera directa 198 mil 264 aquí se incluye a productores de café se incluye a productores cañeros que antes no recibían absolutamente nada en el caso de la caña aprovecho para informarles a los productores de caña de Veracruz porque esa es una actividad fundamental en este estado que hicimos gestiones trámites en el marco del tratado de libre comercio para que se permitiera la exportación de azúcar en mayores cantidades a Estados Unidos para que de esa manera no se cayera el precio del azúcar y que se le pagara bien al productor son gestiones que hemos hecho también ya es una realidad que se está aquí en Veracruz se está pagando precio justo por maíz arroz por frijol y por la leche fresca ya hay precios de garantía aquí en el estado de Veracruz lo anuncio y ya está en marcha se van a construir ciento ochenta sucursales del banco del bienestar ciento ochenta sucursales Veracruz tiene doscientos doce municipios es el estado que ocupa el tercer lugar en municipios en el país primero es Oaxaca con quinientos setenta municipios luego Puebla doscientos dieciocho y tercer lugar Veracruz si es que no han creado uno más doscientos doce municipios pero en la mayoría de los municipios de Veracruz no hay sucursales bancarias entonces que sucede que para recibir sus apoyos la gente tiene que ir hasta lugares muy distantes si son adultos mayores imagínense todo el esfuerzo el sacrificio tienen que ir con un acompañante todo eso se va a terminar porque ya en todas las cabeceras municipales va a haber un banco de el bienestar en Veracruz ciento ochenta sucursales vamos también a seguir con el programa de reconstrucción por los daños de los sismos de daños a viviendas a centros de salud daños también a templos a lugares sitios históricos del patrimonio histórico de México y vamos también a llevar a cabo un programa de mejoramiento urbano y de vivienda en nueve municipios del estado ya empezamos y esto va a significar 21 mil 571 acciones de vivienda es un presupuesto de mil doscientos veintiuno dos mil mil doscientos veintiún millones de pesos en el caso de los créditos ahora con la pandemia en cinco meses lo decía yo ayer en Jalapa se entregaron ciento once mil créditos a pequeños empresarios en el estado de Veracruz ciento once mil créditos de veinticinco mil pesos cada crédito a la palabra con interés muy bajo el que asigna el banco de México cuando empezamos a entregar estos créditos el interés estaba en seis por ciento anual luego bajó a cinco punto cinco la tasa ahora ha llegado a estar la última disminución fue a cuatro punto veinticinco por ciento de interés anual ningún banco y nunca en la historia se habían entregado tantos créditos para pequeños empresarios como ahora esto ha representado una inversión de cerca de tres mil millones de pesos cinco meses en Veracruz también aquí en Veracruz hay un programa importante que es Sembrando Vida están trabajando permanentemente sembrando sus propias parcelas 67 mil 348 campesinos 67 mil 348 campesinos que están recibiendo un jornal para que siembren cítricos café árboles maderables este programa lo vamos a mantener todo el sexenio lo que queremos es que se cultive la tierra y que el campesino tenga apoyo no es crédito es una ayuda no es empleo temporal es empleo permanente actualmente son cinco mil pesos mensuales de jornal dejan quinientos de ahorro pero este programa va a continuar estamos aquí hablando de que se están sembrando ciento sesenta y ocho mil hectáreas de árboles frutales y maderables en veracruz vamos a continuar apoyando en veracruz con programas de infraestructura con caminos todo lo que tiene que ver con la terminación de hospitales que habían quedado en el abandono sin terminar y que ahora se está invirtiendo mucho con este propósito de que se tengan hospitales camas que no falte la medicina que se tengan médicos en centros de salud en unidades médicas del bienestar va a mejorar el servicio tanto de la Secretaría de Salud como del Issste del seguro ya con la reforma al artículo cuarto de la Constitución así como la pensión es un derecho para adultos mayores el apoyo también a niñas niños con discapacidad ya se elevó a rango constitucional lo mismo las becas estamos entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y ya está en el artículo cuarto de la Constitución así también ya está establecido el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos y lo más importante es que en la misma Constitución ya está escrito de que año con año tiene que aumentar el presupuesto destinado a las pensiones a las becas y a garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a mí me da mucho gusto estar aquí en mi estado yo nací en Tabasco pero como saben de aquí era mi padre de la cuenca del Papaloapan yo soy hijo de padre veracruzano y de madre tabasqueña la Constitución a veces lo recuerdo de veracruz creo que en su artículo 11 establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos por eso yo les digo paisanas paisanos y siempre me da muchísimo gusto estar aquí conozco veracruz desde mi niñez aquí en el puerto de veracruz estudié el quinto de primaria en veracruz puerto y tengo familiares y tengo muchísimos amigos y soy admirador de el puerto de veracruz por la historia de defensa de nuestra soberanía y por el ejemplo de trabajo y de lucha del pueblo veracruzano me da mucho gusto también venir a veracruz acompañado de el almirante jose rafael ojeda durán secretario de marina él me acompaña porque también es paisano veracruzano pero me acompaña porque estamos terminando ya la planeación para que la secretaría de marina se haga cargo de todos los puertos del país vamos a poner orden en el manejo de los puertos y nadie mejor que el almirante ojeda que esa institución tan importante que es la secretaría de marina para que se combata la corrupción en los puertos para que se combata el contrabando para que se combata el ingreso de drogas sobre todo de fentanilo de drogas químicas que son tan dañinas para los jóvenes por eso hemos tomado la decisión de que los puertos los maneje la secretaría de marina y enviado una iniciativa de reforma al congreso que espero se apruebe para sanear los puertos de méxico también me da mucho gusto estar aquí en compañía de el gobernador de veracruz Cuitláhuac García Jiménez ayer hizo un comentario y ya no pude yo hacer en mi intervención alusión una reflexión sobre lo que está sucediendo en veracruz que es algo importante están disminuyendo los delitos que se cometían en veracruz hay una disminución de delitos sobre todo hay menos homicidios y me dio mucho gusto escucharlo y además lo sé porque todos los días me reúno con el gabinete de seguridad ha habido una disminución del 50% en secuestros que era una calamidad aquí en veracruz se padecía mucho de homicidios se padecía mucho de secuestros de extorsiones todo esto tiene que ir cambiando tenemos muchas ventajas en el tema de la seguridad tenemos dos elementos buenos uno es de que ya no se permite el contubernio no hay impunidad ya no es el tiempo en que el secretario de seguridad pública estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada ya no es así ahora ya está bien pintada la raya la frontera una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad ya no hay la mezcolanza que existía anteriormente ya no hay esa convivencia perversa esa promiscuidad entre delincuencia organizada y autoridad eso nos ayuda mucho ya no se venden las plazas ya no hay servidores públicos que estén al servicio de los grupos de la delincuencia organizada y lo segundo que nos ayuda mucho es que somos muy perseverantes muy tercos necios en el buen sentido de la palabra por eso este que se preparen los conservadores que se preparen nuestros opositores porque no vamos a dar tregua ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso vamos hacia adelante a la transformación de México ya que se olviden del antiguo régimen corrupto de injusticias y de privilegios vamos hacia una patria nueva vamos a la transformación de nuestro país la cuarta transformación de nuestro país muchas gracias a los servidores públicos del gobierno federal que nos ayudan a hacer esta evaluación muchas gracias de manera especial por su presencia al presidente municipal de Veracruz a Fernando Yúnez Márquez que nos acompaña podemos tener diferencias siempre lo digo y yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega podemos tener diferencias partidistas pero cuando se gobierna tenemos que trabajar juntos por el bien del pueblo por el bien de la nación muchas muchas gracias paisanas y paisanos aplausos aplausos gracias